Pues va a ir como los créditos y ya Yeah, yeah, uh, Adam Wall, yeah Uh, M.I.H. Diablito Barbatos M.I.H. en el juego Estoy en tu esquina construyendo mi paradise Tierra de santos, medallo wise Sé que soy malo, hay, por eso sigo high Saco lingotes de oro de mi paladar Toco madera, sus parches son como de yaú Tuve las llaves, las dejé dentro de ese baúl Cerveza en el menú, con ojeras racoon Deseo cosas que aún ni piensas tú Eh, yo, pa' qué mirarte, este es mi rumbo Estoy desde limbo, no cuando cambio mi guando Eh, yo, son raperitos de domingo No lo aparento y sigo subiendo mi rango Se me revienta el cora, si piso las calderas Lo bueno se demora, cada vez más laderas Lo malo me decora, cruzamos tus fronteras Suena fresco la nueva era Lo malo me decora, cruzamos tus fronteras Suena fresco la nueva era M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego Estamos en la pista y no buscamos tu relevo M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego Estamos en la pista, no queremos tu relevo Somos intrusos y nadie lo percata M.I.H. suena como la faña Las manos clean pero mi cara me delata Sin ganar nada celebrando con champaña La vida revuelve la baraja Todos velando, esperando la marmaja Lo quieren sin cortar pero piden rebaja Lo quiero puro pa' la mierda tus migajas Subo del abismo a Medechil Ey, de mis letras piden refil Call me for booking, soy desastral y shit Sustancias caras y este producto sin fin M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego Estamos en la pista y no buscamos tu relevo M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego M.I.H. en el juego Estamos en la pista, no queremos tu relevo Lo malo me decora, cruzamos tus fronteras Llena fresco de amor